Los 5 mejores party juegos de mesa para divertirse en casa Este juego de mesa party Ico Junior me ha sorprendido gratamente. Es ideal para niños a partir de 8 años, y promueve la diversión en familia o con amigos. Su variedad de pruebas y su diseño dinámico hacen que cada partida sea diferente y emocionante. Además, el hecho de que esté en catalán hace que sea una buena herramienta para reforzar el idioma. Definitivamente, lo recomiendo para pasar momentos divertidos y educativos. He jugado a Disset, Escape Room de Game 2 y me ha parecido una experiencia súper divertida e intrigante. Aunque a veces es complicado decodificar los enigmas y encontrar la solución adecuada, eso es lo que lo convierte en un juego desafiante. La ambientación y la temática están genial, además los objetos y las pistas son muy realistas. Lo recomiendo para quienes aman los juegos de escape y misterio. Si buscas un juego original y diferente, este es el indicado. Hola, he tenido la oportunidad de probar el juego de mesa Disset, Party Ico Extreme 3.0, y definitivamente puedo decir que es uno de los mejores juegos de mesa que he jugado en mi vida. Me encantó la variedad de pruebas que tiene, desde preguntas triviales hasta retos físicos, y todo con un toque de humor y diversión para los adultos. Además, es muy fácil de entender y jugar, lo que hace que sea una gran opción para una noche de juegos con amigos. Si buscas un juego divertido y emocionante para los adultos, definitivamente te recomiendo el Disset, Party Ico Extreme 3.0. Me encantó el juego Escape Party de famosa. Es un juego de escape room muy completo, que se puede jugar muchas veces gracias a sus diferentes posibilidades de juego. Tiene más de 500 preguntas, acertijos y adivinanzas, lo que hace que cada partida sea diferente y tenga nuevos desafíos. El juego está diseñado para niños a partir de 10 años, pero creo que también es ideal para adultos que quieran pasar un buen rato en familia o con amigos. Definitivamente, recomiendo este juego a todo aquel que quiera divertirse y poner a prueba su ingenio. Me encantó el juego de mesa Scroll de Mercurio. Es perfecto para pasar un buen rato con amigos y familiares. La mecánica del juego es muy sencilla, tienes que dibujar una carta y pasarla al siguiente jugador. Este debe escribir algo relacionado con el dibujo en su hoja y pasarla al siguiente jugador. Y así sucesivamente, hasta que cada jugador tenga la misma hoja que comenzó el primer jugador. La diversión reside en el hecho de que los dibujos terminan siendo algo totalmente diferente a lo que se pretendían al principio. Recomendado para todas las edades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.